Ya no me celan y me hacen berrinches, ya no me llaman las noches para platicar Ya no me celan y me hacen berrinches, ya no me llaman las noches para platicar Ya no preguntan por mi a los amigos, ya no mencionan mi nombre porque lo olvido Estoy solo en mi cama y que falta su almohada y que falta su risa y que falta su voz que me diga te amo Ya la perdí y me duele aceptarlo porque la amo y me duele perder su amor ¿Cómo buscarla si nadie la ha visto? ¿Cómo llamarla si hasta el teléfono cambió? ¿Cómo te olvido si fuiste mi vida? ¿Y cómo te olvido? ¿Cómo te olvido si eres mi aire? ¿Y cómo te olvido? ¿Cómo te olvido si cada latino es tan presente y me muero por verte? Es que nunca pensé terminar con este amor tan bonito, te necesito Porque te amo, porque te amo, te echo de menos Ay, ay, te extraño, si regresaras, que lindo fuera Te cuidarían, te cuidarían hasta que mueran Y si se puede, en la otra vida Te seguiré amando igual, como hasta hoy ¿Cómo te olvido si fuiste mi vida? ¿Y cómo te olvido? ¿Cómo te olvido si eres mi aire? ¿Y cómo te olvido? ¿Cómo te olvido si cada latino es tan presente y me muero por verte? Es que nunca pensé terminar con este amor tan bonito, te necesito Porque te amo, te echo de menos Ay, ay, te extraño, si regresaras, que lindo fuera Te cuidarían, te cuidarían hasta que mueran Y si se puede, en la otra vida Te seguiré amando igual, como hasta hoy ¡Gracias! ¡Gracias!